Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo cover. En esta ocasión tenemos la canción de Bakery de Arctic Monkeys, igual de son B-Side. Y es una canción súper sencilla porque solo son cinco acordes y por ahí un arreglillo que hace entre cada verso, pero nada fuera de lo común. Antes de comenzar con el tutorial, les invito a suscribirse al canal, a darle like, a activar la campanita, todas esas cosas que se deben hacer en YouTube. Y también los invito a que me sigan a mi Instagram, ya que a lo mejor algunos me siguen en Instagram, pero no en YouTube, y en YouTube algunos me siguen en YouTube, pero no en Instagram. Entonces sería bonito verlos por allá. Entonces vamos a comenzar. El primer acorde que tenemos es la mayor. Yo sé que muchos de ustedes ya los conocen, pero obviamente vamos a repasar cada uno. Paso a paso, para que lo hagan perfectamente. Antes de continuar con la sucesión de acordes, les voy a dejar obviamente, mientras hago los acordes, el rasgueo, para que no se me pierdan. Soy un fiasco diciendo cómo es up, down, up, down. O sea, no me sale. Simplemente como que no cuadra en mi cabeza, entonces mejor lo pongo en un dibujito y ya es más fácil que la entidad de ustedes. Gracias, bye. La mayor vamos a poner el primer dedo, lo vamos a poner en la cuarta cuerda, en el segundo traste, seguido del dedo 2, igual en el segundo traste, pero en la tercera cuerda. Y el tercer dedo en la segunda cuerda, igual en el segundo traste. La mayor. Después tenemos do sostenido menor o C sharp minor y sería de la siguiente manera. Vamos a poner cejilla en el cuarto traste. Vamos a poner el segundo dedo en el quinto traste, en la segunda cuerda. Vamos a poner el tercer dedo en el sexto traste, en la cuarta cuerda. Y vamos a poner el cuarto dedo en la tercera cuerda, en el sexto traste. De la siguiente manera quedaría a C sharp minor. Ahora fa sostenido menor o F sharp minor. Este es muy sencillo, vamos a poner nuestra cejilla en el segundo traste. Vamos a poner el dedo 3 en el cuarto traste, en la quinta cuerda. Y el dedo 4 en el, igual en el cuarto traste, pero en la cuarta cuerda. Y quedaría de la siguiente manera, fa sostenido menor. Ahora vamos a hacer si menor, que es muy parecido a este acorde. Solo vamos a bajar un traste, así es que nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a poner la cejilla a partir de la quinta cuerda en el segundo traste. Vamos a poner el dedo 2 en la segunda cuerda, en el tercer traste. El tercer dedo en el cuarto traste, en la cuarta cuerda. Y el cuarto dedo en la tercera cuerda, igual en el cuarto traste. Y por último, re menor. Hace sentido que todo el círculo de acordes esté en menor, porque es una canción triste, pero las escalas menores nos dan ese mood. Dato académico, súper rápido. Tenemos re menor, el primer dedo, primera cuerda, primer traste. El segundo dedo en el segundo traste, en la tercera cuerda. Y el tercer dedo en la segunda cuerda, en el tercer traste. Tenemos re menor. Entonces, cada verso quedaría de la siguiente manera. Sería dos veces la repetición de esta sucesión de acordes. Y en todos los versos llega una parte donde baja totalmente de tono y realmente nada más es que pasa del re menor. Antes de pasar al puentecito entre cada verso, entonces quedo de la siguiente manera. Esta sucesión que está apareciendo sería dos veces. Y después de esas dos veces de ese último re menor, íbamos con esta sucesión de acordes, que solo sería do sostenido menor y si menor. Y ya de ahí pasamos al puentecito que hay entre cada verso, que sería de la siguiente manera. Primero vamos a hacer el re menor. Y otra vez. O sea, cada nota se va a repetir dos veces. La primera la dejamos larga y la segunda va a ser corta para saltar al siguiente arreglillo. Vamos a poner de esta manera nuestros dedos. El primer dedo en el quinto traste en la primera cuerda. El segundo dedo en la segunda cuerda, en el sexto traste. El tercer dedo en la tercera cuerda, en el séptimo traste. Y después de ese vamos a hacer cejilla en diez. Tapando la primera, segunda y tercera cuerda. Y después, casi no me alcancen a ver. Espero aquí se note mejor, porque es que tapa aquí esta madre. Entonces vamos a poner el primer dedo en la primera cuerda, en el treceavo traste. Vamos a poner el segundo dedo en la tercera cuerda, pero ahora en el traste catorce. El tercer dedo en la segunda cuerda, en el traste quince. Entonces quedaría de la siguiente manera, haciendo los cuatro arreglillos. Y como notaron, aquí los primeros tres van a ser el primero largo, el segundo corto, para saltar al siguiente. Y el último corte, pues ya nada más se hace una vez. Nada más que aquí hay algo curiosillo en el segundo verso. Que en la parte donde se supone que va a bajar de tono, en realidad hace otra vuelta del verso. Y ya después ya cambia a ese tono. Entonces voy a cantar un poquito de esa parte para que ubiquen bien ese spot. Ahí en esa parte se supone que debería de pasar esto, pero hacen una vuelta más del verso. Entonces... Y ahora sí van a esa parte. Y ahora sí van a esa parte. Perdón, ahí se me olvidó la última parte que decía. Pero esa es básicamente la idea. Nada más tienes el hack ahí y ya. Eso sería todo lo que hay que recordar de esa canción. Si no me acordáis, tres notitas para hacer el arreglillo entre cada verso. Y creo que ya, si te sabes la letra, realmente esta rulita te va a salir muy rápido. Y bueno, pues como siempre fue un placer enseñarles esta canción.